Sonríe, sonríe ya, están lindos los chocos, primera vez que... Oye, ¿quién va a pagar la cámara? ¡Shh! Oye, María, nos pillaron, nos pillaron. Nos pillaron, nos pillaron. Haga la cámara, concha de tu madre, nos pillaron. Ay, salga, tía, salga. ¿Qué pasa? ¿Quién está robando chocos ahí? ¿Nosotros? ¿Por qué, concha de tu madre? ¿Qué te crees, culiao? Porque te robaron un choclo, venía, güeyán. Guazo, concha de tu madre. Y vos, vieja maraca, culiao. ¿Qué te venía a meter, vieja, concha de tu madre? Te voy a entubar los chocos en la raja. Aquí están tus güeyes, mételo en la raja, concha de tu madre. Tía, tía, tía. Tía, tía, tía. Chester, geto. Tía, tía, tía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!